11 estudiantes de los turnos matutino y vespertino de la primaria José Antonio Sarabia López resultaron ganadores del concurso de cuentacuentos Yo Puro Cuento, cuyo fin es motivar a los estudiantes a que desarrollen el hábito de la lectura y escritura, destacando una diversidad de temas de la actualidad. Mía Valentina Zatarain Torres resultó ganadora del primer lugar con el cuento Los Gemelos al Rescate en el Día del Niño, mientras que José Francisco Moreno Rincones y Vanessa Figueroa Galavís fueron ganadores del segundo y tercer lugar respectivamente. Me siento alegre, contento, sí, para que se animen y tengan más, se abre la mente, más creatividad. De un niño que quería ser ingeniero y no podía, pues era muy inquieto. Y que trataba a su papá de controlarlo, de ayudarlo y darle consejos para que pudiera lograrlo. Fueron los integrantes del jurado los encargados de realizar la premiación y durante la ceremonia se contó con la participación musical de una academia conformada por niños y jóvenes. De igual forma, la actividad que tuvo como sede las instalaciones del Teatro del Bosque de la Ciudad fue realizada como parte de la celebración del Día del Niño y como una forma de incentivar a la niñez más atleca. Con imágenes y la edición de Carlos Castillo, informo para las noticias TVP, Adriana Tirado.